Sucesor natural del extraordinario Básic, sin duda este portero, Goran Stojanovi, estaba predestinado a marcar una época en el equipo nacional de su país desaparecido. Extraordinaria la acción de invasión de Jesús Fernández con cruce por detrás de Ortega, del mismo estilo en cuanto a la trayectoria del gol anterior de Martín Goñi, por cierto ambos compañeros de selección junior de la promoción del 70.